¡Aleluya! ¡Ora pro nobis de un! ¡Aleluya! Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha llenado el mundo de alegría. Concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen Inmaculada, llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor, Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, Ave María Purísima. Vamos a pasar al rito de bendición de este retablo mariano en honor a nuestra Patrona, la Inmaculada Concepción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nacido del amor de la Virgen María, del amor del Padre y de la comunión del Espíritu Santo, que esté lleno de alegría, nos hemos reunido aquí para bendecir este retablo con la imagen de la Santísima Inmaculada Concepción. Isabel, levantando la voz, exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saluda llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Tira, tira hacia abajo. ¡Bien! Y lo bendecimos con esta oración. Te alabamos, Señor Dios inefable. Que antes de la creación del mundo, constituiste a Cristo principio y fin de todas las cosas. Y a tu madre, pediste el designio de la bondad. Y unices a él, a la Santísima Virgen, para que fuera madre y cooperadora de tu vientre. Y a la Santísima Virgen, a la Santísima Virgen, a la Santísima Virgen. Y a la Santísima Virgen, que ha nacido la mano del hombre, refleja la belleza de la Virgen. A pasar por aquí, cuando vayamos a comprar, veremos esa imagen que nos protege y que nos mira con cariño. Pues muchas gracias y recordad que esta tarde, a las seis, empezará la función, la misa de la coronación de la Virgen. Y a la cinco y media, empezará tanto en el acto de la presentación de estandartes. Podéis venir también a la cinco y media, un poquito antes, para empezar a ver también los estandartes que aumentan en la plaza. Pues que paséis un buen día y todos nos juntamos a las seis. Señora Imagenada, la Presidenta. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias a don Julián y a don Alberto y a Pedro también por estar aquí con nosotros, a las autoridades, a Sergio, a Concha y Faculada, a los distintos miembros de las hermandades, tanto de Pasión como de Gloria y a todos vosotros. Particularmente hoy, pues agradecer muchísimo al Grupo Folclórico de Herencia, que siempre que necesitamos de su ayuda y colaboración, siempre están dispuestos. Muchas gracias. Y nada, y a continuación, os invito a que esta tarde nos acompañéis con nosotros, y que va a ser un acto histórico, como ha dicho Corián, y único, que no lo va a volver a vivir nadie y va a estar muy bonito. Así que muchas gracias al Grupo Folclórico de Herencia, y cuando queráis. ¡Viva la patrón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!